¿Te imaginas llegar a Acapulco y así decirle a los de La Quebradita, chavos, trago a Rommel, ¿no? Te voy a decir algo, mis respetos para los de La Quebrada y nunca en la vida me aventaría de ahí, he tenido la oportunidad de ir una vez, me invitaron a subir a donde se avientan, afortunadamente no llevaba traje de baño, así no tuve que decir, no, porque estoy vestido, ¿no? Pero la plataforma es más alta, ¿no? No, 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 la plataforma olímpica son 10 metros. Dios, 10 metros. Y que competí muchos años, y ahorita estoy en trampolín de 3 metros, que más o menos agarras una altura de 7 metros, o sea, ya con el despegue, ¿no? Pero la quebrada, si no me equivoco, por ahí dicen que son 45 metros, pero no son 45, son como entre 22 y 25 metros. No, bueno. Pero no caes, o sea, es un risco que está empinado, que hay piedras, que tienes que esperar a que la marea llegue, no, hombre, en la vida me aventaría ahí. No, es muy difícil. ¿No le calculo y caigo en una piedra? Y va. No, 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 mi respeto. Así que cuando vayan a Acapulco, señores, ¿dónde está la cámara? Por favor, den buenas propinas a los clavadistas de Acapulco, por favor. Sí, sí, sí. Oye, antes de que se acabe eso realmente, porque siempre, yo admiro mucho el deporte, y antes de que te vayas o lo que sea, quiero decirte que te admiro un chingo. Gracias. O sea, qué padre conocerte, estás chingón, qué cañón, güey. Gracias, no, no, hombre, gracias, gracias. A veces me pasas un poco de ritmo. Yo también estuve, mira quién baila, pero no gané, no gané. Ganó, ganó, ¿quién ganó? Sara, Sara. Sara Corrales o Emanuel, no me acuerdo cuál. Sara Corrales, creo. Me quedé en la semi ahí compitiendo con el buen polo. Oye, pero qué padre, qué chingón. No, padre, y ese es, ahorita que estamos hablando del miedo, justamente es eso. Yo, pues, bailo dos, tres pasos domingueros, lo normal, ¿no? Pero meterte a un programa de baile donde no bailas, donde lo pasan en México y en Estados Unidos. Oye, claro que tenía un temor, o sea, estoy acostumbrado al juez, al público y a competir, pero en lo mío, ¿qué sé hacer? Te ponen a bailar y apréndete y los ocho tiempos y da el paso. Y así como tú, yo normalmente entreno, bueno, entrenaba, porque ya me retiré entre seis a ocho horas al día. Oye, mi amor, ¿de veras ya te retiraste? O sea, ¿de veras no te vamos a volver? ¿Pero cómo le haces para estar así? Dice que se retiró y ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la edad? ¿Por la edad? ¿Tenés tus ojos como que estás así dudosito? No, físicamente, pues, todavía aguanto. Para París son tres años. En lo individual no iría, irían sincronizados. Y con Osmar, que estuvo compitiendo en el individual, que tiene un talentazo y que tiene mucho bien. De hecho, probamos antes de los olímpicos, después del control, hice unos videos con unos clavados, se los enseñé a las autoridades. Para que vean, miren, o sea, él tiene futuro, yo soy de salida, creo que sería buena idea. Ya había hecho el proceso y no se dio nada. ¿Cómo fueron estas olimpiadas sin público? Porque ahorita que estás hablando del escenario, ¿no? Que a nosotros también nos ha tocado hacer tantos conciertos esta pandemia sin público. Y la verdad es que se siente un vacío, ¿no? Estás como en un galerón. ¿Cómo, cómo, o sea, hizo falta? O tal vez el público también, yo siento que luego no te desconcentra. Mira, en lo que fue en la villa y en los entrenamientos es prácticamente lo mismo. Porque la única diferencia es que pruebas PCR diario, cubrebocas y tenías los plásticos en el comedor y guantes y ese tipo de cosas. Pero más en la villa y en el entrenamiento es prácticamente lo mismo. Te agendaban horarios porque no podías estar mucho tiempo ni en la alberca ni en el gimnasio. Pero ya a la hora, por ejemplo, de la inauguración, que me tocó ser abanderado, yo recuerdo los otros Juegos Olímpicos donde pasas por el túnel antes de salir, pero yo creo como cuando va a salir un concierto que es que la gente está afuera y sales y en eso los flashes y guau, y la bulla, no hubo. Esta vez no había gente. No le quitó lo especial porque estás con la bandera y es simbólico, pero una parte de mí, o sea, yo esperaba el guau y había música, de México, ¿no? Pero no. Pero sí, ese feeling. Afortunadamente lo he vivido en otros y fue como... Ya, 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 ya. Tienes el contraste porque no son... Exacto, viviste los dos. Que sepas que el grito sí lo dimos acá, me tocó transmitir la ceremonia de inauguración. Ah, lo hiciste brutal, Paula. Y cuando te vi entrando, cuando lo vi entrando abanderado con Gaby López, ay, qué emoción. Acá gritamos, ¿eh? Qué bueno. Y lo mismo pasa en las competencias. Yo sé que en la tele fue lo mismo porque en la tele no afocan al público y la gente está esperando lo mismo y la toma y es prácticamente lo mismo. Y a la hora de competir, normalmente, aunque sea un mundial, no importa en qué país estemos del mundo, siempre hay una bandera mexicana. No falte el mexicano y el... ¡Te amo! No, hija. O te quedan alguna... alguna pelarriz crónica. ¡Rómelas, me uní! Sí, eso es. Son los más alegres. Sí, y aparte, pero cuando todo el mundo se calla, ¿no? Dan el silbatazo, ya va a empezar la competencia y está así el ruido. Y ahí el mexicano... Y uno... A mí me... O sea, me da risa, pero me gusta como... ¡Ay, está México! Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes creer?